amigos cuenten comenten si no les gustaría ver un vídeo de esta famosa son shen rz 3s a ver díganme que no les gustaría ver un vídeo de características de esta motocicleta que ya viene con bastante tecnología se ve espectacular miren a veces en las dos ruedas o sea es ya a otro nivel amigos es otra cosa espectacular espectacular amigos ah